¡Wow! ¡Estamos listos! ¡Se enviará Dauti, Delfi, Pedro a la lava la hora, baby! ¡Y en cosa sale como activarla! ¡Ya que sí! ¡Que sigamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡A la hora! ¡Allí van los niños! ¡Ingresando a la lava la hora, baby! ¡Rápidamente! ¡Un poco de agua! ¡Un poco de humo ahí! ¡Los papeles! ¡Cuando regresemos, esperaremos deteniendo el nivel 3! ¡Aquí! ¡Esperamos! ¡Nante!